Hola amigos, son las 10 y algo de la mañana Vamos a... estamos ensayando para un show No acústico, pero... sí, más sencillo Pues sí podríamos hacer eso, el... Mira Hello ¿Qué pasa? Estoy como si tuviese la de la presente ¿Por qué? Porque con esto también me voy a reaccionar Que chile Tranquilo Buenas tardes Hola ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, hermano! ¡Hey! ¡Oh, chico! Vamos a ver. 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 Vamos a ver.